En el mundo de hoy, la seguridad alimentaria es el desafío dominante. Mi chabarán utama, mi chabarán Gladi, de Malesia, es la situación que no es correcta. Mi país, la agricultura, está constraintada por la acusación de enfermedades, enfermedades y enfermedades. En este año, solo, hemos tenido desplazos que han limpiado nuestras plantas y granarias. Desde hace unos años, hemos observado una disminución de la diversidad de las variedades locales. En el mundo de hoy, hemos trabajado en la colección y me trabajamos en la planta. Hemos trabajado y conservado más 10,000 plantas de cereales, legumes y vegetales. Hemos reconocido el serene calpi de los genes. Hemos realizado carácterizaciones de morroquio de las variedades y de la lente racias. También hemos trabajado con los árboles sobre cómo mejorar la producción de tarot de la producción, La restitución de variedades nativas hacia las comunidades rurales e indígenas. Y seguir brindando apoyo a las iniciativas locales de conservación, como son las ferias de intercambio, las casas y los guardianes de semillas. Aquí el agricultor puede determinar qué tipo de silla quiere plantar o quiere plantar. Nuestro gobierno de la tierra, los grupos de cooperación, los individuos, que vienen a la mesa y apoyan la investigación de la investigación de Calpe. Mi pedido es que se reconozca el trabajo de las mujeres campesinas en la conservación de la agrobiodiversidad. Así también hacemos un llamado a la comunidad internacional y al Estado para que prioricen en sus agendas el apoyo hacia la gestión de los recursos genéticos. En order to meet climate change and food security. It is a hope that we continue to conserve these energy sources sustainable for future food security. Gracias. 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 Gracias.